Y de bonito grande catorce, pueblo es mucha leyenda, te llaman pueblo fantasma, porque te hallas en la sierra, a San Francisco Díaz y Sierre, bien por la historia, te ves clavado la sierra, tus calles son de pedra, tu iglesia es bien bonita, pura ecología robar. Blue Side Music 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 Estamos en el túnel, para entrar acá el de catorce, sigan en el aguanto Beto. Blue Side Music Blue Side Music ¡Suscríbete! ¡Vámonos! En 1779 se lee claramente, el acuerdo que se dio entre mineros y las autoridades religiosas, por el cual los mineros que estaban trabajando en esta población que se fundaba, se comprometían a donar plata cada mes para la construcción de este templo. Ya de 1779 a 1790 fue administrado por Franciscanos y en 1800, un suceso que marca el desarrollo de esta construcción, que la cúpula se vino abajo. Y bueno, le vamos a comentar leyendas acerca de eso, que es lo que pasó, creencias, el por qué se vino abajo la cúpula y cómo fue que a la fecha llega esta construcción en un magnífico estado. Así como lo ve usted, hoy aquí se le rinde culto, culto católico a San Francisco de Asís, que en un principio se le llamó el charrito con cariño, hoy le dicen panchito. Y se le atribuyen milagros, acordes a la fe de cada quien. Entonces, pues desde aquí de Real de 14 le contamos esto, déjenme contarle, mire, esto sí es la idiosincrasia de cada quien y con respeto lo que creemos. Hay una leyenda que dice, que habla acerca de la llegada de la imagen de San Francisco de Asís a esta parroquia, capilla. Pero que llegó aquí, cierta tarde, un pequeño burro, borrico, pollino, de asno, y traía en sus lomos cargando la escultura, la imagen de este santo San Francisco de Asís, que se venera originalmente en Zacatecas. Entonces, llega aquí, otros dicen que no. Hay leyendas que dicen que vino caminando, que con la fe y con el anhelo de servir, de acercar, según la fe católica, a este pueblo, a la deidad. Una y mil leyendas se cuentan. Entonces, continuamos el Real de 14. Acompáñenme, hay mucho que comentar, mucho que platicar, pero mucho que ver. Real de 14, Real de la Inmaculada Concepción de 14, número original. Hoy Real de 14, San Luis Potosí. Continuamos. Real de 14, San Luis Potosí. Real de 14, San Luis Potosí. Todo lo que hay, que ver, que conocer, que probar. Créanme. No es, no es caro. Puede usted venir y es barato y puede ver mucho. Se puede hospedar aquí. Hay muchos hoteles en Real de 14, de todos los precios, de 500, 400, 500 pesos arriba. Hoy te lo vamos a mostrar, el hotel en el cual nos quedamos nosotros hospedados. Nos vamos a hospedar. Pero mire, atrás, a espaldas mías, hay mucho que ver. Es una muestra de lo demás. Ya lo está viendo usted en el recorrido que estamos haciendo. Créanme que me quedo con los ojos, con la mirada insuficiente para todo esto que hay aquí. Y aparte de eso, hay un dejo de misterio, un toque de misterio en cada una de sus construcciones. De las cosas que vemos, de lo que palpamos, de lo que huele. Hay un olor a hierbas, a plantas medicinales, a comida. Pero con matices muy diferentes a lo que habíamos visto, a lo que habíamos probado. Venga a Real de 14. Yo estoy encantado y estamos probando un esquite. Está buenísimo. Vamos a continuar. Vamos a ver si podemos hacer el recorrido por las wheelies, que están muy bonitas. Y el recorrido es... Lo que nos cuentan es fabuloso. Entonces vamos a ver si podemos. Ahí están nuestros amigos. Entonces los voy a presentar. La gente de Real de 14 que nos ha invitado. Y estamos muy agradecidos. Ellos nos van a llevar. Estamos muy contentos de estar aquí en Real de 14. Y llevar esto para todos ustedes, amigos de 21 Radio. Y bien, amigos, estamos ya en el hotel. Vamos a pasar para que... Les invitamos a conocer la habitación. Nos dieron. Adelante, adelante. Vamos a pasar. Y para mostrárselos, está muy bonito, muy acogedor. Acabado en piedra propia de aquí de Real de 14. Acompáñenme. Saludos a la gente, amigo. ¿Qué tal? ¿Dónde viene? De San Antonio. San Antonio, Texas. Ajá, sí. Bueno, nosotros venimos de Baracruz, acá de este lado. Ahora, dale. Vamos, ¿está bien? Vale, dale. Y mire, aquí está. Ya. Ya habíamos estado acomodando las cosas. Este es la habitación. Tiene tres camas para toda la banda. Todos los que vienen de allá, de la raza que nos acompañó. Por allá anda mi buen Beto. Mi buen Betito. Y que no... ¿Ven para acá? ¿No quiere salir? Bueno. Y continuamos aquí dentro de este edificio sacro. Con todo respeto para la gente que está aquí. Por eso hablamos despacio. Pero mire qué belleza de arquitectura. El edificio que se empezó a construir allá por 1780, 1779. La cúpula principal cayó en 1800. Pero... Pues qué decir, amigos. Esto es para ustedes, para que lo disfruten. Siga en compañía de 21 Radio. Y amigos, nos despedimos ya. Si me ve que estoy temblando. Miren, no pudimos hacer el recorrido de las Willys. Porque créanme que aquí es frío. Un frillazo ayer en la noche. En la noche estuvo a 9 grados. No trajimos ropa de frío. Ahorita en la mañana ya nos levantamos tarde. Son casi la una. Ya no alcanzamos el recorrido. Y aparte pues está muy frío. Entonces, es un placer compartir con ustedes estas experiencias a través de 21 Radio. Comparte el video. Déjenos aquí sus comentarios. Cualquier cosa que quiera que le comentemos de lo que hemos visto. De lo que hemos saboreado, probado. Soy su amigo Paco Estrada. Y nos vamos porque está un frillazo de poca. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!